¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Miren, yo aquí les traigo un nuevo vídeo. Hoy les voy a compartir la receta de tortas de papa. Van a ser tortas de papa con queso, tortas de papa capeadas. Y pues aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a ocupar papas. Aquí yo tengo un kilo de papa. Puede ser papa roja o papa blanca, de la que ustedes gusten. Vamos a ocupar huevo, queso, pueden usar cualquier tipo de queso, no importa. Yo voy a usar queso fresco, sal al gusto, una cebolla, ajo en polvo y perejil. Vamos a necesitar harina y aceite el necesario. Y pues vamos a comenzar. Comenzar poniendo agua a calentar. Ya que está caliente o hirviendo, vamos a poner las papas con agua suficiente que las cubra. Miren, a lo mejor yo le pongo un poquito más porque no las cubre bien. Entonces ya que las tenemos en el agua, las vamos a dejar que se cosa por aproximadamente de 30 a 40 minutos, dependiendo el tamaño de la papa. Y también le ponemos sal al gusto y las dejamos cocer. Y ya que pasaron 30 minutos, mis papas ya están listas y las voy a apagar. Entonces ya que las quitamos de la lumbre, ahora sí las vamos a poner en un traste y las vamos a dejar enfriar para pelarlas y para poder machacarlas. Entonces, mientras de que se enfrían las papas vamos a ir picando la cebolla y el perejil. Lo vamos a tratar de picar en pedazos pequeños. Y aquí ya quedó bien picadito. Y lo vamos a reservar hasta que lo hacemos. Y también vamos a picar la cebolla. Lo vamos a poner aquí en ese mismo plato. Ya que se enfriaron las papas, ahora sí las vamos a pelar. Entonces ya que están peladas, ahora sí las vamos a machucar. Ya que está machucada, le vamos a poner la cebolla y el perejil. Le vamos a poner ajo en polvo. Y dependiendo qué tan saladas les hayan quedado, les ponemos sal o si ya no necesitan, ya no le pongan. Las prueban antes de que le pongan sal. A las mías les faltó poquita, yo le voy a poner una poquita de sal. Entonces ahora sí le vamos a poner el queso, yo aquí ya lo tengo rallado. Y ahora sí vamos a juntar todo, vamos a que se revuelva todo bien. Y listo, ahora sí vamos a hacer las tortitas. Así vamos a ir haciendo una a una hasta terminar nuestra papa. Ahora sí vamos a batir el huevo. Vamos a echarla pura clara en la batidora o en un plato, en un traste donde vayamos a batirlo. Dependiendo de la cantidad de tortitas de papa que vayan a cambiar, esa es la cantidad de huevo que van a necesitar. Yo para el kilo de papa que estoy haciendo voy a hacer 6 huevos. Entonces ya que el huevo está esponjadito, entonces ya le vamos a poner las yemas. Y lo dejamos que se bata un minuto o dos más con las yemas. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestra cacerola en donde las vamos a dorar, las vamos a poner a calentar. Aquí la mía ya está calientita, entonces le vamos a poner aceite suficiente para dorarlas. Entonces ya que el aceite está caliente, vamos a agarrar una tortita. Y la vamos a pasar por harina. Y luego con mucho cuidado la vamos a meter en el huevo. Y listo. Y listo. Al aceite. Y las vamos a ir volteando con cuidado. Miren, así quedan mis doraditas. Entonces ya cuando están listas, las vamos a poner arriba de un plato con una servilletita de papel para que absorba bien la grasa y no quede la tortita de papa tan grasosa, miren. Ahí está absorbiendo ya la grasa, el papel y así vamos a ir sacando ya las que estén listas. Y aquí estamos ya terminando de dorarlas. Aquí ya estamos sacando las últimas dos. Y listo para servirse. Ahora sí vamos a preparar nuestro plato. Ahora voy a acompañarlas con un espagueti rojo que preparé previamente. Un espagueti rojo con crema. Vamos a ponerle lechuga. Y le vamos a poner también su pico de gallo que no podía faltar lo picocito. Miren que delicioso. Quedó todo. Pues con esta receta, ustedes ya tienen la opción para hacer una comida de cuaresma. Una comida sin carne. Esa es una muy buena opción. Muy sabrosa, muy económica. Y pues bueno amigos, espero que les haya agradado mi receta. No se olviden de darme un like, de suscribirse a mi canal, por favor, no lo olviden. Y pues espero que tengan muy buen día, muy buen provecho y nos vemos en el próximo video. Adiós.